Jimaní, no hay marcha atrás, la pesadilla ha comenzado. Y en medio de la angustia se escuchó una especie de explosión. La tierra se estremeció y una bola de fuego iluminó al pueblo por completo. Súbitamente, las 40 fue golpeada por una inmensa avalancha de agua, lodo y escombros. Y todos quedaron atrapados en medio de una tenaz lucha contra la muerte. Las casas fueron arrancadas del suelo y familias completas ahogadas sin piedad. La peor decisión de muchos, en su desesperación, fue saltar a la corriente de agua muriendo en una espantosa batalla de supervivencia. La tragedia más grande ocurrida en el sur de la República Dominicana. Espere muy pronto el documental que narra la realidad de los hechos. Jimaní, una sola presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!